¡Hola chicas! Espero que estén teniendo una semana bendecida. Lo que vamos a practicar hoy es el canto increíble. Y van a ser tres pasos y hay tres partes en el coro. Está la estrofa, el coro y el puente. Entonces rápidamente, el primer paso que vamos a aprender se llama cielo, el segundo grande y el tercero invencible. El primero es cielo y tierra. Vamos a hacer un círculo y dos hacia arriba, comenzando del lado izquierdo. Va a ser uno, dos, tres y cuatro. Luego va a ser uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Ok? Otra vez. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Ok? Eso va a ser uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Ok? Entonces el primero es cielo y tierra. El segundo es grande. ¿Ok? Vamos a comenzar al lado izquierdo. Vamos a hacer uno, dos, la misma cosa al otro lado. Uno, dos. Luego de aquí, afuera, afuera, dos, cero. Uno, dos, uno y dos. ¿Ok? Eso es uno, dos, tres, cuatro. Afuera, afuera. Luego vamos a ir para el lado derecho. Vamos a tirar hacia atrás y caminar. Junto los pies, otra vez y juntos. Luego hacia arriba, juntos, arriba y hacia arriba. ¿Ok? Cuando estemos arriba vamos a hacer rápidamente un círculo de la cabeza. ¿Ok? Eso va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno y dos. ¿Ok? Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete y ocho. ¿Ok? El tercer paso se llama increíble. Vamos a comenzar con nuestro cuerpo viendo a la derecha. Vamos a agitar nuestro paldero en círculo. ¿Ok? Con la mano izquierda en frente de nosotros. Vamos a hacer uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ok? Luego vamos a dar la vuelta y quedarnos viendo desde donde comenzamos. Y tirar y tirar. Vamos a hacer en frente y atrás. ¿Ok? Otra vez va a ser uno, dos, afuera. Las dos manos. Uno, dos, afuera. Una vuelta, luego tirar y tirar. ¿Ok? Su círculo de espaldas va a ser, bueno, es la misma cosa. ¿Ok? Suele ser uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vuelta. Y tirar y tirar. ¿Ok? Cuando estamos aquí, el pie izquierdo es el que va en frente. Uno, dos, y tirar. Uno, dos, y tirar. Vuelta. A donde comenzamos. El pie que el derecho va a apuntar. Y luego atrás. Y luego otra vez. ¿Ok? Ese es el paso increíble. Así que practiquen estos pasos y vamos a poner como es todo completo. ¿Ok? El pie que el derecho va a apuntar. Y luego otro día. Y luego otro día. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Vamos apostar. Vamos a Voz que nos re dry. Youth, Sir, Ife,으로. Y luego otra vez. ¿Ve? Y luego otra vez. Let's go свое padre. ¡Gracias! 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 Y esa es la canción completa, así que escúchenla, es más larga, pero por el tiempo es solo para que vean dónde van cada paso, así que practiquen y las veo la próxima práctica. ¡Hasta luego!